Existe una posibilidad 72 veces mayor de que los datos del ADN mitocondrial se originaron de un individuo relacionado por vía materna de la madre de la persona desaparecida, Josibani Guerrero de la Cruz. He instruido que se integre un equipo de trabajo conformado por especialistas, médicos, antropólogos y genetistas a quienes en un ejercicio de apertura y transparencia podrán sumarse los coadyuvantes, el equipo argentino de antropología forense y el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana, para que uno a uno sean revisados y evaluados nuevamente los más de 63 mil fragmentos óseos que fueron recolectados del río San Juan y del basurero de Cocula. Se detuvo a Gildardo López Astudillo, de 36 años de edad, presunto integrante de un grupo delincuencial relacionado con los hechos lamentables ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero. Conforme a las investigaciones, Gildardo López Astudillo actuaba como presunto jefe de un grupo delictivo dedicado a la extorsión, distribución de droga y otros ilícitos, particularmente los municipios de Iguala y Cocula del estado de Guerrero. Además de que diversos imputados lo señalan directamente como el autor material de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí esta noche. Hoy se presentamos un fragmento de lo que ayer anunció la Procuradora General de la República acerca de estos trabajos en Innsbruck para la identificación de los restos incinerados de, bueno, pues en este caso se presume de Yosivani Guerrero de la Cruz, uno de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. De eso hablaremos esta noche sobre lo anunciado por la Procuradora el día de ayer. Y también haremos mención y hablaremos del tema del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, que como acaba usted de escuchar, anunció hoy que se detuvo a Gildardo López Astudillo, este hombre de 36 años de edad, presunto integrante de un grupo delincuencial relacionado con los hechos lamentables ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, en Guerrero. Gildardo López Astudillo, que actuaba, dice la autoridad, como presunto jefe de un grupo delictivo dedicado a la extorsión, distribución de droga y otros ilícitos, particularmente en Iguala y en Cocula, en Guerrero. Es información que se ha dado en las últimas horas que es muy relevante para el caso Ayotzinapa. Hemos invitado para hablar de estos reportes y de estas informaciones nuevas en el estudio de la Ciudad de México a Santiago Aguirre. Santiago, como sabe, es parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez, que han acompañado a las víctimas, a los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa. Gracias, Santiago, por estar aquí nuevamente y bienvenido. Buenas noches. En la línea telefónica, él se encuentra en Gran Bretaña y este enlace lo hacemos vía Skype. Ernesto Schwartz, él es director de gobernanza forense ciudadana, una asociación civil y un investigador muy importante en Durham, precisamente sobre temas forenses de esta universidad. Gracias, Ernesto. Bienvenido. Gracias por estar aquí esta noche. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría, Ernesto, preguntarte e iniciar contigo esta conversación en el enlace sobre lo que ha reportado la autoridad de la Procuraduría General de la República acerca de estos estudios que, bueno, pues apuntan a la identificación de un segundo estudiante de Yosivani Guerrero de la Cruz. ¿Qué opinión te merece la exposición y la información que se nos da sobre esta parte del caso Ayotzinapa? Bueno, lo que hizo la Procuradora Carmen fue básicamente leer el reporte forense, punto por punto. Creo que hubo algún error de traducción porque en vez de familia tenía que decir familias. Y realmente lo que nos está explicando es lo que se conoce en el campo forense como razones de verosimilitud. O sea, que tan probable es que los restos que están identificando vengan de una persona y no de cualquier otra de la población. Muchos de nosotros cuando hablamos de ADN pensamos que estamos hablando de códigos únicos, que es un código único. Pero en realidad estamos comparando pedazos de ADN fragmentos y viendo cuál es la probabilidad de que esos fragmentos correspondan a una persona o no, en su caso. En el caso del ADN nuclear, las razones de verosimilitud pueden ser trillones de veces. Significa eso que necesitarían trillones de personas para volver a encontrar ese pedacito de ADN y esos 16 distintos pedazos. Con el mitocondrial, las razones de verosimilitud o las probabilidades no son tan altas. Y eso fue lo único que nos informó la procuradora. Entonces básicamente nos está diciendo que un laboratorio en el extranjero que tiene herramientas especializadas para análisis de ADN, pudo identificar, hacer un match, una correspondencia entre muestras de familiares de los 43 estudiantes y muestras que encontró, en este caso al parecer, en bolsas. Pero lo importante es más bien de dónde viene ese material, más allá que la identificación. Y nos está diciendo que es 72 veces más probable que venga de Yosibani que de cualquier otra persona de la población con la que se hizo el estudio. Eso es lo que nos dijo. No hubo nada más ahí. Eso básicamente leyó el reporte de Genética Forense y nos dio esa información. Bueno, es duro lo que se escucha, Ernesto, porque la pregunta obligada es ¿qué grado de certidumbre, por plantearlo así, se puede tener para saber si es o no este muchacho a quien pertenecen estos restos? Si lo puedes traducir de mejor manera en términos de un entendimiento de los no especializados. Sí, pues mira, básicamente es como si yo te prometiera que voy a tirar un dado mil veces y que siempre va a salir en seis. Y entonces, si lo logro, tú tendrías, dudarías si estoy haciendo trampa o efectivamente tengo muchísima suerte y esas mil veces siempre salió en seis. Lo mismo pasa con estas identificaciones. Son muy robustas porque matemáticamente es muy poco probable que alguien pudo haber plantado la evidencia de la identificación. Efectivamente, lo que está indicando es que hay una alta probabilidad de que esos restos óseos analizados provengan de Yosibani. Eso efectivamente, pues bueno, habrá que verlo con otros especialistas, pero creo que lo más importante de lo que nos dijo la procuradora no es la identificación y no es las 72 veces más probable que venga de Yosibani que de cualquier otra persona. Lo más importante es que está abriendo las puertas para que muchas personas puedan empezar a seleccionar junto con otros especialistas los huesos y los fragmentos óseos relevantes para ser analizados y en el futuro tener más identificaciones. Pero hay otra cosa también muy importante que estamos, creo, omitiendo de esta imagen, que es de dónde vienen esos restos. ¿Cómo sabían que estaban ahí? ¿Cuál es la cadena de custodia que hay atrás de esto? No sé si te lo mencioné, Carmen, pero mi trabajo es analizar cómo se hace la ciencia. Y durante estos siete años he estado en muchos laboratorios de genética y forenses en Colombia y en México y hablando con especialistas. Y de manera personal hablé con algún especialista que me decía, bueno, están todos estos restos que hay que analizar. Y creo que el siguiente paso, y me lo dijo hace casi unos 4 o 5 meses, es que se analicen y se abran a todas las especialidades y especialistas independientes. Y eso, yo creo que es la parte de las buenas noticias. El resto es simplemente leer un reporte genético que sin contexto y sin historia no significa gran cosa más que hay 72 veces más de probabilidad de que vengan de Yosibani que de cualquier otra persona. Eso es todo lo que hay ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresemos con este punto que tú enfatizas. Me comparte Santiago Aguirre el informe que acaban de emitir los especialistas del grupo argentino de Antropología Forense, de este equipo argentino. Bueno, hay un comunicado de hace unos minutos en donde dentro de las cosas que se plantean sobre los resultados genéticos presentados, hay una parte donde ellos ponen con una tinta recargada para subrayar que es importante, donde dice que las muestras, las dos muestras restantes de las que el laboratorio de Innsbruck pudo obtener resultados de ADN mitocondrial presentaron coincidencias iniciales con familiares maternos de los normalistas Yosibani Guerrero de la Cruz y nuevamente de Alexander Mora Venancio. Estas dos muestras, y esto es lo que subrayan, provienen de la bolsa que según la PGR fue recuperada del río San Juan en las afueras de Cocula. No provienen de restos recuperados en el basurero de Cocula. Es parte de lo que dicen en este informe que presentan en tres cuartillas esta noche. Voy a la pausa, Ernesto. Santiago Aguirre, regresamos en esta conversación. Bueno, regresamos en esta conversación con Ernesto Schwartz allá en Gran Bretaña como investigador principal de Citizen Lead Forensic de la Universidad de Durham y director de Gobernanza Forense Ciudadana que hemos conversado en la primera parte, Ernesto. Y te pido que vayamos juntos con Santiago Aguirre. Santiago, como sabemos, es parte de este Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y bueno, este programa que nos faltan minutos, pero pretende ir a los dos lados. Ya escuchamos la parte de lo que presentó la procuradora ayer en voz de Ernesto. Bueno, han estado ustedes acompañando en estas horas tan duras pues a los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, de la rural de Ayotzinapa por lo ocurrido en esta zona de Guerrero. ¿Qué nos podrías decir, lo más que nos puedas contar y decir en este momento de la noche sobre qué está pasando? Una vez que has incluso sabido de la detención de Gildardo López, este personaje a quien se identifica como el autor de las instrucciones criminales de lo que pasó con los chicos. Bueno, después de que se diera a conocer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, las familias habían tenido una bocanada de aire en su lucha por justicia y verdad. Y esta semana vienen estas dos noticias que de alguna manera también le sitúan nuevos retos. Por una parte la información científica que ya se comentó en el primer bloque y por otra parte estas nuevas detenciones. En cuanto a la información científica, el Centro Pro, el Centro Tlachinola, quienes han acompañado a los papás y los propios padres y madres han insistido mucho en que en un caso como Ayotzinapa la prueba científica es fundamental. Y como Centros de Derechos Humanos somos muy cuidadosos de dejar que la ciencia hable sin ser nosotros quienes pongamos los énfasis, los adjetivos ni las puntualizaciones. En ese sentido para nosotros era muy relevante que el equipo argentino de Antropología Forense pudiera analizar la información que dio a conocer la Procuraduría y pudiera fijar su posición. Lo han hecho hace algunos minutos. Nosotros esperamos que este posicionamiento pueda orientar a la opinión pública en los días que vienen. Y entre otros temas el equipo argentino es muy claro en señalar que en el caso específico de Yosibani la identificación proviene de una técnica que es aún experimental y que los valores numéricos no son contundentes. Para nosotros esto es un elemento muy relevante. También señala el equipo argentino, y ese es un aspecto que no podemos dejar de subrayar, que se trata de un fragmento óseo que también, como en el caso de Alexander, proviene de la bolsa encontrada en el lecho del río San Juan, no del basurero, una bolsa sobre la cual hemos comentado en muchas ocasiones. No ha habido una cadena de custodia clara, hay dudas fundadas sobre su procedencia, y desde esos parámetros es que se analiza esa información científica. ¿Qué es lo que enfatiza también Ernesto? Hace un momento que lo escuchábamos, Ernesto, la cadena de custodia, de dónde proviene realmente el asunto, es una cuestión fundamental. Antes de volver a escucharte, Ernesto, déjenme leer de este informe que acaba de salir a la luz pública del equipo argentino de Antropología Forense, pues no todo el informe, pero las partes que ellos subrayan. Dice aquí, ya lo mencioné hace un momento, que estas dos muestras provienen de la bolsa que según la PGR fue recuperada del río San Juan en las afueras de Cocula, no provienen de restos recuperados en el basurero de Cocula. Hay otra parte que subrayan también que dice, estamos ante un caso abierto y no cerrado. Además, se suma a este contexto el hecho de que existen cerca de 300 denuncias de desapariciones ocurridas en los últimos cuatro a cinco años en Iguala, el valor entonces del resultado obtenido sobre la muestra que podría pertenecer al joven Yosivani Guerrero de la Cruz disminuye significativamente y solo puede ser considerada como una posibilidad. En otro punto del comunicado de los forenses argentinos, dice, por el momento aún no se ha podido establecer que en el basurero de Cocula existan restos humanos que correspondan a los normalistas. ¿Qué dices, Ernesto, para retomar lo que tú mismo decías hace un momento? Bueno, Carmen, mira, yo creo que hay algo muy importante en todo esto y es que la ciencia nunca habla por sí misma. Esa es una visión que nosotros tenemos muchas veces cuando estamos muy alejados de la ciencia y pensamos que la ciencia siempre nos da certeza. Principalmente la genética nunca nos dice 100% que algo es A o B. Siempre son probabilidades y eso hay que tomarlo en cuenta. Hubo una época que hasta el ADN nuclear, que hoy es usado de manera casi con los ojos cerrados como certeza, fue experimental. Entonces hay que tomar eso como referencia. ¿Te puedo decir algo, por ejemplo, que nosotros en el trabajo que hacemos con Ciudadanos en Iguala, tenemos registrados 450 casos, no 300, 450. Esto lo hacen personas con otras personas. Entonces son más. Y tal vez esos ni siquiera son todos. Muchas personas tienen miedo de hablar de este asunto. En este Biobanco Ciudadano que estamos creando, muchos ciudadanos se acercaron después de lo que pasó con los estudiantes porque perdieron el miedo. Pero muchos otros no lo harán. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, que los números están cambiando también de las denuncias. Pero realmente no son el número de denuncias lo importante, sino la población que usan los genetistas para hacer las evaluaciones, la estadística con la que nos están comunicando esos resultados. Y es cierto, son muy bajos a comparación de los 1.216 trillones de posibilidades que te da el ADN nuclear. Entonces el ADN nuclear te puede decir que algo es 1.216 trillones de veces más probable que otra cosa. Eso no lo está dando el mitocondrial porque obviamente es una técnica distinta y viene de la madre, es de línea materna. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que eso nos distrae de lo más importante. Lo más importante es el trabajo forense y lo forense significa un foro. Que la gente pueda tener acceso a esas evidencias, a debatirlas. Hay que debatir dónde pasó, si pasó ese incendio y si fue otra cosa. Si hay unas teorías alternativas como los crematorios del gobierno. Esos son los temas importantes. Las identificaciones son importantes siempre y cuando están en el contexto de esa investigación. Si no, simplemente nos están hablando de probabilidades. Y probabilidades sin contexto no nos dicen gran cosa. Por eso la ciencia nos tiene que hablar en contexto, en una narrativa. Tenemos que hacerla hablar. Y ese es el trabajo, yo creo, no solo de los expertos, sino también de las familias. Lo único que le faltó decirle a la procuradora es que invita a las familias a que también estén ahí cuando seleccionan los huesos, que sean testigos de este ejercicio forense. Y creo que eso es lo que hay que empezar a buscar y a apuntalar en los procesos que siguen en los siguientes días. Creo yo que es contundente solamente lo que se puede debatir. El resto son historias que nos cuentan y hay que evaluarlas como tales. Ernesto Santiago, voy a hacer una pausa, se nos acaban los minutos y regreso. Pero para irme rápidamente a la pausa, entendiendo lo que dices respecto a la ciencia y lo que es verdaderamente importante, déjame decirte que evidentemente para las víctimas lo relevante es saber si su hijo es o no es precisamente alguien que esté representado en estos restos. Para efectos prácticos y atendiendo, más allá de las otras consideraciones que son muy importantes que dijiste, pero atendiendo el asunto principal de quienes están obviamente como principal asunto pensando es o no mi hijo. En el caso de Alexander Mora Venancio, dado que el primer informe, dices, es absolutamente contundente, ¿se podría decir que hay seguridad plena de que Alexander Mora Venancio está representando en esas muestras y no necesariamente o no absolutamente el caso de la segunda víctima? Justamente quería puntualizar eso. Yo no puedo decir que es absolutamente contundente a menos de que haya una historia donde me explique qué pasó ahorita. Lo que puedo decir es que hay una identificación que, como dijo la procuradora, es 1200 veces más probable que pertenezca a Alex, que pertenezca a cualquier otra persona. Para mí es muy importante la identificación. De hecho, todo lo que hacemos en México es con las familias. Lo que nos interesa más es la identificación, la dimensión humanitaria de todo esto, pues sabemos que hay miles de familias en México que buscan sus hijos. Y el proyecto, te puedo platicar un poco, lo gobiernan familiares. Nosotros queremos hacer, democratizar la ciencia forense. Entonces, no es que no crea que eso es importante. Lo que creo es que entrar al tema de lo genético, simplemente hablamos de probabilidades. Identificaciones entre restos, contrarreferencias, muestras familiares. Pero no sabemos el contexto, no podemos resolver de dónde vinieron esos restos, cómo se hizo la cadena de custodia, si se hizo, cómo llegamos a esas bolsas, y cómo las identificamos, cómo sabíamos que estaban ahí. Y tampoco estamos entrando en la siguiente fase, que es, bueno, existen estas identificaciones con niveles moderados, porque no son altísimos, eso es cierto. Y además no son altísimos porque el ADN mitocondrial no deja razones de verisimilitud tan altas como el ADN nuclear. Hay una limitación de la técnica a comparación de otras. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta. Pero nunca tenemos certeza absoluta. Lo único que tenemos en el ámbito forense es el debate, el poder abrir esa evidencia para que más personas la discutan y más personas puedan ser testigos de la evidencia. Y yo creo que eso es la parte positiva de todo esto. Lo negativo es que no sabemos de dónde viene. No sabemos cómo se hicieron los procedimientos previos al análisis en Innsbruck. Lo bueno, lo que es lo que es importante es que es una autoridad independiente que nos dice que efectivamente estos muestras de ADN coinciden dentro de las limitaciones técnicas del ADN mitocondrial. Ernesto, Santiago, volvemos después de la pausa. Bueno, entramos en la parte final. Ernesto, Santiago, nos despedimos. ¿Con qué cierras el programa, Santiago? Con la invitación a que la opinión pública se informe a través del equipo argentino Antropología Forense. Es una institución seria que conoce desde dentro la investigación y que está circulando información muy relevante sobre lo que se ha dado a conocer en días pasados. Igual que cuando salió el informe del grupo interdisciplinario de expertos y el peritaje del experto en incendios comenzó a discutirse, la invitación es a leer lo que nos dice el equipo argentino así como lo que nos dijo el perito del grupo de expertos. Ahí tenemos peritos que firman lo que afirman y que se someten al escrutinio público desde perspectivas muy serias. Estaremos siguiendo de cerca todo esto. Ernesto, tienes 30 segundos con una frase. ¿Cómo te despides, Ernesto? Gracias por estar aquí. Yo apoyo lo que dice Santiago. Yo creo que hay que referirnos a los informes, pero creo que también hay que saber que lo forense es probabilístico, que nunca es una vez y para siempre y que no hay certeza absoluta. Creo que hay que acercarse a instituciones con toda la historia como los argentinos, como los expertos independientes, pero también hay que acercarse a alternativas y a leer no solamente esas fuentes, sino de todo lo que se pueda leer sobre el caso. Y decirles, agradecerles por el tiempo y para platicar de estos temas. Muchas gracias. Al contrario, Ernesto, gracias por estar aquí y desde luego, Santiago, gracias por estar aquí. Habrá oportunidad, Santiago, desde luego, de seguir de cerca la detención de Gilardo López, este presunto autor intelectual del caso Yotzinapa, como se está reportando. Solo una breve... Es importante la detención del personaje. Sin duda. Es importante la detención del personaje. Muy relevante. Habremos de seguido de cerca. En 10 segundos. No, se nos agota el tiempo, perdón, ya se perdió la señal acá. Sí, sí, adelante. Ah, adelante. Ernesto. Sí, bueno, solamente me gustaría también recordar a Miguel Ángel Jiménez Blanco, que fue la persona que trabajó con nosotros y que fue injustamente asesinado en la búsqueda de los 43 estudiantes. Y me gustaría también recordar a todas esas personas que tal vez no salen en la tele, pero que ponen su vida en riesgo para buscar a los suyos, a sus seres queridos. Y que no son los 43 normalistas, pero son gente que se ha solidarizado y ha pagado hasta con su vida, como Miguel Ángel Jiménez Blanco. Entonces, quería aprovechar este tiempo en tu programa para recordarlo, agradecerle su apoyo y el valor de él y otras familias que están buscando a los suyos a pesar de los grandes riesgos. Así es. Queda tu mensaje, Ernesto. Gracias. Buenas noches a nosotros. Gracias.